qué onda amigos cómo andamos aquí de nuevo el mh así es mis hermanitos seguimos trayendo contenido muy 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 bastante variado de todo un poquito y hoy nos toca una réplica más económica una réplica más sencilla pero antes de eso algo muy importante así es mis hermanitos tenemos otra tirada como no siempre el mh trabajando nuestra próxima tirada mis hermanitos es el domingo 20 de noviembre así es el campo ya lo conocen obviamente comando de oriente aquí donde se está grabando el vídeo el horario ahora sí es domingo vamos en la mañana es de 9 y media de la mañana a 3 de la tarde vale ya se la saben el costo por jugador así es es de 130 pesos por persona solamente paga el jugador los acompañantes no pagan absolutamente nada así que no se me preocupen por ese tema vale tú puedes llegar desde 9 y media de la mañana para equiparte todo esto y empezamos a jugar a las 10 20 aproximadamente vale si tú no puedes llegar desde temprano o te da flojera llegar tan temprano no te preocupes puedes llegar a mediodía a la hora que tú gustes si te integras a la actividad sin mayor problema vale mi hermanito el lugar ya lo saben es comando de oriente estamos muy cerca de lo que es metro pantitlán o metro agrícola oriental y contamos con lo que es el estacionamiento seguro sin ningún problema ese tiene un costo de 30 pesos que es independiente al costo del campo ese se paga a la entrada vale mis hermanitos entonces ya se la saben domingo 20 de noviembre en comando de oriente tirada con el mh así que nos estamos viendo vamos ahora sí a ver nuestra réplica así es mis hermanitos hoy nos toca una réplica sencilla y hoy traemos de ser assembly vale porque le llamo así porque pues aquí lo dice assembly no sé qué signifique pero es lo que es y pues vamos a checarla mis hermanitos estas son réplicas secundarias de una potencia más baja no por ello malas pero si no estamos hablando de réplicas premium vale y pues bueno así es como viene está bastante interesante esta se vendría a ser competencia directa de la glock graffiti que acabamos de checar mis hermanitos la semana pasada entonces es esta y pues vamos a checarla de rápido así viene nuestra réplica es una de ser se me va a decir mh sólo traes glock y de ser bueno así es como las mandan los fabricantes yo que quieres que haga a mí me encantaría por ahí una vereta una six hour pero pues es lo que nos mandan vale ahora tiene puntos bastante interesantes trae mucho que lo denota como juguete aparte del serigrafiado en color verde viene con su punta anaranjada mis hermanitos trae lo que es el riel picatini en color anaranjado también su gatillo llamador en la parte en color anaranjado y en la parte de abajo su botón de prendido y apagado en color anaranjado lo cual lo hacen ver un juguete muy claramente lo cual está muy chido vamos a poner de este lado la réplica a ver qué más nos incluye traemos como accesorio el primer accesorio y recuerden el más importante mis hermanitos son los lentes de seguridad si van a jugar con hidrogel siempre utilicen lentes de seguridad para que el juego sea realmente divertido tiene que ser seguro y para ello unos buenos lentes de seguridad como estos ya son perfectos para poder jugar qué más nos incluye este está interesante trae un lacercito está está peculiar vamos a ver qué tanto se puede ver déjenmelo prendo ahí está ahí estamos no lo voy a dar directo al lente porque si puedo dañarlo pero sería este nos incluye un láser lo cual está bastante cool otro accesorio que obviamente no nos puede faltar en una réplica automática es nuestra batería esta es batería estándar dice que es de 500 miliamperios a 3.7 volts por 2 o sea 7.4 no sé para qué no lo ponen pero bueno y que sea 500 miliamperios si te lo creo este sí para mí que si da una capacidad real ahora es conector estándar de cuatro puntas con su cable cargador rojo igual de cuatro puntas el estándar mis hermanitos vale esto sería nuestra réplica y no perdón nuestra batería y nuestro cargador estándar ahora qué más nos trae nos trae hidrogel también trae una cantidad considerable para hacer una réplica secundaria está bastante bien yo creo que si hay unos tres mil cuatro mil tendría que contarlos pero si son una cantidad aceptable considerando que habíamos comprado réplicas digamos largas y traían 200 que ésta te incluye a tres o cuatro mil bastante bien un buen punto ahí y ahora sí pues lo que es nuestro depósito para el gel permítanme este y nuestro adaptador este depósito de granada está muy cool porque es de una buena capacidad ya sabes que aquí puedes preparar tu hidrogel puedes aplicar esta y llevarlo así vale entonces es este más que en otras que es adorno en este pues si tiene que ser funcional porque este sería el donde se coloca el gel que baja por gravedad y ahora sí tomando nuestra réplica este se pone así nada más se tiene que poner hasta la parte atrás y haces un poquito de fuerza y lo colocas en su lugar nada del otro mundo no se coloca muy fuerte es así pero es bastante confiable no se mueve y pues para volver a abastecerlo es así vale este obviamente todo abastecido se utiliza para ponerse así ahora tiene un pro este tipo de réplicas te lo muestro en un segundo que es el que utilizan una que son compatibles la rosca con una marca de de botellas aquí está mis hermanitos es de esta de la que tiene la tapa rosita ya la conocen y la ventaja es que puedes aplicar esta mi hermanito ahí está como no ya sería una exageración poderlo de botella tan grande pero si tú eres de estos niños que te encanta disparar de abadres aquí tienes chingos de gel o sea que te cabe por lo menos toda esa bolsita de gel te cabe aquí fácilmente entonces si quieres disparar hasta que se te acabe la batería aquí tienes la posibilidad o siempre puedes gracias producción siempre puedes usar tu granadita o si se te pierde o se te llega a romper pues es fácilmente reemplazable por cualquier este botella de agua vale entonces esa sería su ventaja ahora su batería se coloca de esta parte se gira este esta media luna que trae que ya es el que te libera y aquí puedes colocar tu batería vamos a colocarla vamos a ponerla con calma ya saben que todo esto mis hermanitos hágalo con un poquito de calma para evitar que se dañe su batería yo en lo personal está primero permítanme la conecto ahí está ya que está conectada ahora sí ya que está conectada le busco la posición que es los cables lo más hacia adelante para obtener espacio para colocar la batería de la mejor manera siempre se batalla un poquito pero no es nada del otro mundo ahí ya está adentro mis hermanitos nada más volvemos a girar nuestra media luna y ahí queda en posición algo que no me encanta es eso que sea con media luna que no sea con una cejita pero bueno cuestión del fabricante sería esto así es como va nuestra réplica ya completamente armada esta no trae supresor ni nada de eso así es como va ahora sí vamos a calar qué tal se escucha ese motor acompáñenme ahora sí mis hermanitos vamos a calar qué tal se escucha este motorcito para eso obviamente hay que aprenderla y listo vamos a checar qué tal se escucha pues miren este tipo de motores este tipo de réplicas son bastante conocidas cada año las checamos porque son lo básico más realmente vale es un tiro relativamente rápido no muy poderoso pero bueno ya es una réplica automática con la capacidad una buena capacidad que se puede expandir casi que ilimitado no entonces ese sería su su realidad ahora sí vamos a ponerla en su lugar de honor aquí está esta se queda bastante bien para poder hablar un poquito sobre su precio mis hermanitos para su fecha de grabación de vídeo principios de noviembre del 2022 ojo repito esto de nuevo por qué fecha de grabación porque a veces ven el vídeo a mediados de diciembre me dicen mh es que cambiaste el precio los precios pueden variar mediados principios de noviembre este es su precio ya no sabría decirte en el 2023 o en otra temporada si suban o bajen los precios ahorita te lo estoy dando al momento y es para que te des una referencia vale todos los precios pueden cambiar ahora sí cuál es su costo en la ciudad de méxico esta réplica tiene un costo de 750 pesitos y con envío a todo el país de tan solo mil pesitos qué significa cada uno claro que si ciudad de méxico es me mandan mensajitos de whatsapp o de facebook nos ponemos de acuerdo y nos vemos en una estación de metro céntrica para poder hacer ahí el intercambio ahí es donde se paga puede ser efectivo transferencia o este pago con tarjeta de crédito inclusive a meses sin intereses nosotros llevamos la terminal nada más en este caso si no sube un poco la comisión el costo por la comisión de la terminal pero si se maneja ese tipo y ahí se te entrega tu réplica para que la te la pueda llevar sin ningún problema ahora si tú estás fuera de la ciudad de méxico o por cualquier razón me dices no mh yo no quiero ir a una estación del metro mándamela hasta mi casa no hay ningún problema ese sería el otro costo que es de mil pesos vale en ese momento con esos mil pesos ya se te envía hasta tu domicilio no importa en cuál de los 32 estados te encuentres así sea ciudad de méxico estado de méxico se te manda hasta tu domicilio con un costo de mil pesos esto es previo pago puede ser depósito transferencia o pago en oxxo a cualquiera de las cuentas y se envía hasta tu domicilio vale si me vas a preguntar mh yo vivo en reinosa tamaulipas tú me la vas a traer hasta acá negativo mi hermanito lo envío con una paquetería especializada que ellos van a ser los encargados de entregarte lo vale ese sería su costo tanto ciudad de méxico como con envío a todo méxico va que va mis hermanitos ya que hablamos sobre su precio vamos a hablar sobre sus pros y sus contras pero el color el tema del seguridad me encantó que traiga las puntas o los distintivos en color anaranjado bien ahí que cumpla con la ley aparte de que pues se nota todo en todo el color que pues es un juguete no otro pro que tiene es que el depósito es completamente compatible con una marca comercial de agua entonces si quieres cambiarlo aumentar o por si se te extravió es súper sencillo no batallas nada vale esa es una de sus ventajas y realmente pues como desventajas no le encuentro muchas porque es una réplica sencilla vamos a ser honestos no estás comprando una réplica premium ni esperas que tenga la mayor potencia del mercado ni sea así lo mejor es simplemente una réplica sencilla una réplica corta confiable quizás para un niño que va empezando o un niño que nada más quiere disparar hay un poquito de gel sin complicarse la vida sería esta réplica vale si quieres algo de más potencia más alcance precisión realismo estamos hablando de otra categoría esta es una réplica básica para ser divertido sin meterte en muchos temas es bastante buena entonces eso es lo que trae una pila automática una pila que la hace automática una pila bastante confiable no es la pila que más te va a durar pero es una pila que te va a servir bastante para divertirte y ahora sí ya viste sus pros y sus contras cuál es su costo vamos a ver cómo trabaja para que hagas una compra completamente informada acompáñenme hermanitos pues vamos a checar esta de ser de ser hemos checado bastantes si se acerca a cámara por favor este es el color real este viene en un grafiti en un serigrafiado color verde más más realista bueno diferente digamos no ya habíamos checado los amarillos este a ver no te me muevas cámara voy a darle con el láser ahí está un poquito no ahí vamos está está bien tampoco es la octava maravilla son láser de utilería no pero bueno ahí está cosas que están bastante padres los distintivos en color anaranjado aunque no de por sí se nota juguete se ve bien sin ser tan grotesco vale pero bueno vamos a checarla trae la competencia dura porque acabamos de checar la glock graffiti vamos a ver esta que es conocida como la desert assembly así la vamos a poner para ubicarnos para tener nombres claros y pues vamos a checar lo primero vamos a aprenderla y vamos a checar lo con nuestras miras que en la distancia sigue siendo la misma estamos a 13 metros atrás porque obviamente el cas gama alta vale son gamas entre media y baja pero bueno por su costo es bastante comprensible ahora sí vamos a checar las depósito casi lleno y vamos a darle listo cámara listo vamos a darle mi hermanitos vamos a ver qué tal está bastante aceptable está muy bien la verdad pero si he de ser honesto me quedo con la glock graffiti es un poco más rápida es buena no voy a decir que es mala pero la otra si trae una mayor alcance y un mayor este velocidad entonces no sé realmente si vas por ya sea un poquito más de alcance un metro seamos honestos metro metro y medio o un tiro un poco más rápido sería esa pero si tu diseño es te gusta más verde o algo así pues sería este mi hermanito vale son pocas las diferencias realmente son modelos muy parecidos pero pues sería eso ahora para acabar de checarlos vamos a darle a la tierra listo cámara vamos a darle ahí estamos ahí está mis hermanitos esa es su velocidad ya para que no nos quede dudas vamos otra vez contra la pared justo enfócate en el mismo punto cámara para poderle dar listo ahí estamos ahí está mis hermanitos pues pues en efecto una réplica buena ya la pagamos por seguridad evidentemente una réplica buena una réplica confiable una secundaria bastante bien aunque si un poquito menor que su competencia directa para esta temporada pero sin duda una compra buena dentro del presupuesto dentro de este rango de precios mis hermanitos y ahora sí acompáñame a terminar con el vídeo así es mis hermanitos así es como ven como está la réplica una réplica sencilla no es la gran cosa bastante confiable su precio lo dice todo y pues bueno ya la viste disparar si es automática no tenemos el mayor alcance pero es una réplica así a secas una automática para empezar vale mis hermanitos y pues bueno hasta aquí voy a dejar el vídeo espero que les haya gustado no olviden darle me gusta no olviden compartirlo si tú sabes que tu amigo anda buscando una réplica automática este es el vídeo que le tienes que compartir para que sepa y pueda informarse y haga una compra informada vale mis hermanitos y pues bueno vamos a dejar el vídeo hasta aquí les agradezco y nos vemos en el próximo vídeo que va a estar bastante bueno hasta la próxima